En el capítulo anterior A ver, uno ya se quedó ahí tonto ¡Aaah! Sí, ahí se ve ¡Debray! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Se cayó! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! O sea, le sueltas la cuerda y todavía se tarda un buen rato ¡Aaah! ¡No! ¡Debray! ¿Qué pasó? ¡Debray! ¡Estoy perdido! ¡No! ¡Debray! ¡No! ¡No! ¡Me quedé a todas! A ver, de todos modos tenemos que ir a dejar el botín a la otra casa, ¿eh? Déjame decirte Ah, pues hay que ir a hacer la la mena de ¿Cómo se llama esta? No sé Ah, el horno de el horno de carbón Sí, sí, sí tienes razón vamos, vamos primero hacer eso y luego ya lo demás oye, lo del portal debray lo del portal lo del portal va a estar buenísimo ¿Cuánto cuesta? El portal cuesta 20 de madera noble y dos corazones dos corazones de stududing debray creo que para poder talar esos árboles que dice que es demasiado fuerte vamos a ocupar un hacha de bronce de cobre y para eso necesitamos subir la forja a nivel 2 y para eso necesitamos hacer mucho cobre y para eso necesitamos el horno ya estamos aquí debray estamos en la casa déjame ver déjame ver repara todo repara, repara, repara necesito piedra necesito piedra dice que llevo demasiado peso no por mucho tiempo señor porque aquí vamos a tener esto aquí mira es más mira voy a tumbar esto 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 me asusté por un momento que pensé que había quitado la mesa debray hasta se me bajó el azúcar debray tenemos horno tenemos horno tenemos horno debray tenemos horno y aquí ahora sí vamos a sellar esto está padre esto de que puedas hacer me gusta me gusta me gusta estos métodos de construcción no existen en otros juegos a ver ya le pusiste madera si a la brava si 25 wow y donde te tira el carbón si se puede saber es lo que quería preguntarte pues igual y lo tropea aquí enfrente así como aquí que escupía el cobre si mira ahora sí ya podemos hacer metal como si nada debray muchos metales metalos metalos metal 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 le echo más le echo más le echo más tenemos que subirle el ritmo debray tenemos que subirle el ritmo porque no está alcanzando esto tengo tres lingotes ya aquí necesitamos 20 ojo que necesitamos 20 debray tenía yo dos de madera noble y se los eché confiaré en que gracias a esto ya no sufriremos por madera noble nunca más no manches llevo todo te voy a pasar te voy a pasar el cobre échaselo échaselo bueno pues que te digo añadir objeto voy a añadir el estaño porque el estaño no lo hemos refinado entonces no sabemos que nos puede liberar si hacemos estaño ya salió un lingote y que nos liberaron nos liberaron algo y no supe no vi que era aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está bronce por 5 nos dan bronce con 10 lingotes de cobre y 5 de estaño hacemos bronce de bray probablemente con eso hacemos las espadas a ver aquí una cosa te encargas de cuidar esto a que se refinen mientras yo voy por más metal o quieres ir tú por el metal y yo los cuido pues si quieres aquí me he quedado cuidando el changarro ya estás voy a dejar aquí los corazones los huesos y todo lo que me pueda dar peso opa Gundam Style hay un men acá aventándome pedradas de verdad dile que no no me está soltando cobre ¿por qué? ¿le vale? no me está soltando nada pura mendiga piedra ¿primo? 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 ahí está válgame no manches ¿qué pasó? fue el internet pero ya regresó ah ¿y te desconectó? no manches estaba canchando cobre y todo y de repente me estacó yo ¿primo? yo de pronto yo dije yo dije estamos muy calladitos y quién sabe qué te dije y no te contestaba ¿verdad? sí ya no te contestaba ¿primo? ¿primo? llevo como llevo como dos minutos diciendo ¿primo? ¿quieres que hagamos la mejora de la forja o quieres que hagamos bronce a ver qué nos desbloquea? podemos hacer la mejora para ver pues pues que va a ser lo mismo o sea si mejoramos nos va a dar más cosas opciones de hacer cosas pero no las podemos hacer si hacemos un cobre a ver si hacemos un bronce igual nos desbloquea algo que tal vez sí podamos hacer le calamos a hacer un bronce a ver pues haz uno no espérate mejor ya cuando yo esté ahí bueno no sí a ver hazte un bronce y me dice si te desbloquea algo nuevo por hacer en la mesa de la forja nomás haz uno de bronce a ver qué a ver qué sale a ver qué dice a ver hazlo 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 dime qué es de bray tiene todo coraza de placas de bronce mallas de placa de bronce apeguir de bronce flechas de bronce hacha de bronce ya podemos ya podemos yo tengo aquí 20 de bronce yo tengo aquí digo tengo 20 de cobre a ver lo más importante cuánto cuesta el hacha cuánto cuesta la espada el hacha cuesta 8 de bronce y 2 trozos de cuero madera normal la espada 8 de bronce ah pues cuesta no mejor ah no te creas la espada cuesta 2 de madera y el hacha 4 pero igual 8 de bronce y 2 de cuero ok pues a ver no está tan caro yo pensé que iban a costar cada cosa iba a costar como 30 o algo así a ver no está tan caro yo llevo aquí 20 ya de cobre con esos 20 de cobre hacemos si no me equivoco 10 de bronce no ya ahora sí ya se siente el progreso ahora sí se siente el progreso de braille ya con las armas de bronce ahora sí vamos a poder entrar a la a la masmorra a ver es que los esqueletos nos hacen sufrir por eso precisamente porque ellos tienen escudos y espadas de bronce y nosotros no nosotros vamos todavía con piquitos de xylex y la fregada y pues por eso nos hacen como quieren ya se les acabó su menso de braille ahora sí a partir de hoy van a darse cuenta de quiénes son el credo de los asesinos de marrano ya voy llegando de braille ve prendiendo el horno que vengo todo cargado vengo a tope de braille con mucho cobre para que podamos cocinar 22 de cobre traigo desbloqueado tocho tocho desbloqueado uff uff no puede ser posible no puede ser posible lanza de bronce espada de bronce 2 de madera normal gracias y 8 de bronce vamos a hacerlo ya de una vez agarramos 12 18 de cobre que ya tenemos aquí me los llevo para acá y nos ponemos a hacer todo el bronce posible tenemos 9 de bronce 9 si y para qué crees que nos alcanza para las espadas y las hachas creo nos alcanza nomás para las espadas nos alcanza nada más para una espada no si una espada vale 8 una espada vale 8 no más una una sola espada vale 8 pero con lo que va a salir ahorita hacemos la otra a ver cálmate que con la que va a salir ahorita hacemos la otra tampoco está tan mal claro que también podríamos hacernos la lanza o el hacha para poder talar la madera noble oh lo del haya lo de las hayas a ver te diré que del hacha y la espada el hacha hace más daño la otra la otra a ver espérame la otra podría ser una inversión a largo plazo ajá hacemos un pico de bronce y con ese pico podemos conseguir bronce más rápidamente a ver que dices tu nos vamos por el hacha o nos vamos por el por el pico lo bueno del hacha es que el hacha sirve tanto para pelear como para talar madera creo que el hacha si o sea nos vamos a talar un poco más en en minar pero pues tienes madera hacha híjole entonces si no estamos de acuerdo en que nuestra primera inversión de bronce va a ser en el hacha va 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 como esta hacha no corte los árboles esos locos me enojo no 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 sí sí muchísimo de bray me voy a molestar pero bueno a ver ay 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 a ver sí sí tala de bray y acaba de salir otro de cobre y otro de carboncito perfecto a ver este arbolote de aquí crees que este arbolote sí lo tala de bray sí lo tala sí lo tala de bray a ver voy a eso voy a eso si lo tumba si lo tumba de bray si lo tumba sigo talando sigo talando madera noble madera noble madera noble para hacer un hacha se ocupan ocho de bronce no si les mete unos macanazos el hacha acabo de llegar vengo para acá reparar tómala reparado gratis de bray para poder hacer más bronce necesitamos más estaño entonces voy a ir ¿me aguantas? el estaño el estaño está en la costa ¿no? sí el estaño está en la costa pero en la costa de allá del bosque negro estoy descansando como puede ser estoy haciendo unas carnitas estoy a 25 a la burger casi me mata turururú me encontré un grandotote trata de matarme y es Winnie mi gran amigo ok le metí un hachazo le metí un hachazo el hachazo si el arma nada más que está aquí bien loco de bray son demasiados bueno me están me están zorrajando la cara de bray son muchos no hay necesidad día 17 ya va a amanecer estos en cualquier ratito se van sin parry ni nada de bray nomás metiéndoles cachetadas más indiscriminadamente otro que desgraciada órale muérete tú tranquilo primo te va a dar la diabetes pues llevo 22 de estaño con eso por ahora de bronce de cobre cuánto tenemos porque de todos modos va a hacer falta cobrecito el cobre se ocupa el doble tenemos 19 apenas apenas para el hacha apenas a ver yo creo que es más productivo que tú tengas un pico de cobre de bronce y yo un hacha de bronce yo talo la madera noble y tú picas los minerales ah bueno y así seríamos más productivos porque de nada sirve que los dos tengamos la misma herramienta ok de momento digo ya en algún punto ya generando madera noble y generando bronce y bronce como si nada pues olvídate ya tenemos la vida hecha 5 de bronce cuánto vale el pico déjame ver 10 esa cara no mejor no no si lo necesitamos si no cómo le vamos a hacer para sacar el cobre te tardas mucho en picarlo todo el tiempo que estuve ahí ya nada más para sacar eso de cobre y qué crees que podemos hacer híjole si te digo te vas a zurrar de braille si te digo lo que podemos hacer ya te zurras de braille a ver a ver dime dime híjole no híjole no de braille no 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 vas a dar una retrabajada aquí si voy a aquí a hacer aquí como que un voy a hacer un clavos de bronce aquí están como clavos de bronce si ahí estaban para construir barcos y muebles pues si primo ahí estaban ya te había dicho yo yo cuando salieron te dije mira clavos quién sabe para qué serán y esto le vamos a poner algo a las de aquí así y así la idea es hacer primo a ver no no te vas a surrar yo lo único que te puedo adelantar es que te vas a surrar jo 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 ¿listo? ahí va ahí va a ver tómala ¿qué dice el uguín? el uguín los portales son muy útiles para viajar entre las distintas partes del mundo también tendrás que construir uno en el sitio al que quieras llegar y si llamas igual a una pareja de estos se conectarán automáticamente ya está ya está este lo vamos a conectar con el bosque con el bosque oscuro y ya nada más va a ser de voy a farmear así de rápido así de sencillo así de barato de bray voy a quitar esto voy a quitar esto aguanta este este aguanta este tronco aguanta a la cuarta parte venía directo si a mí va a dar más madera pura madera noble y si es así ya rifamos pura madera noble de bray no manches ve que bonito portal me pregunto cómo prenderá cuando ya haya otro portal nombre del portal este se va a llamar porque tiene un límite de letras entonces le voy a poner bosque N a ver aquí la gran pregunta primo ¿ya estás listo? ah pues de hecho es la que está en la mera montaña exactamente en la mera montaña aquí la tenemos aquí está toda guapetona me equipo mi escudo me equipo mi hacha como vikingo pásale de bray pásale de bray no hombre ya entré ya estoy aquí ya estoy aquí ay santo cielo de bray nada síguelo me espanta me espanta es que es para que te pongan las pilas es para que te pongas ay diosito santo corre 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 toma 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 ay de bray me metió un macanazo de bray de bray si estás ahí no te oigo estoy concentrado háblame de bray no te oigo venga de bray venga venga no dejes que te den ni uno porque si pega no otra vez uy que cerca que buena uy que cerca ay si me dio pero no me voy a morir me voy a morir me voy a salir me voy a salir me voy a salir me voy a salir de bray salte 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 no me voy a morir me voy a morir me voy a morir no 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 digas eso brujo por qué pero si si me salí ya voy de bray va 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 ya voy llegando de bray ya vine ya estoy aquí donde están los trancasos uy quién ande quién ande ahí vienen sí adiós toma listo se acabó se acabó de bray se acabó esto ahora vayamos para acá de dónde salieron estos infelices de aquí no ahí está el spawner es que aquí está el spawner a ver pícale 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 y este también así rápido y aquí están los corazones justo lo que necesitábamos mira uno dos tres qué es esto monedas de oro ok monedas de oro aquí hay huesos aquí hay huesos de un cadáver aquí hay un escudo como de metal a ver pícale con tu pico de bray pícale con tu pico al escudo ese de metal nada de nada nada de nada ok a ver aquí era como la tumba de alguien no revivió eso ya es bueno ya es ganancia ya pasamos venga vamos a seguir avanzando ahora la de la derecha vamos a la de la derecha aquí hay puerta aquí hay puerta no viene nadie de bray no viene nadie no hay nadie de bray no hay nadie abro puerta otra vez un caminito hacia arriba caminito hacia arriba esto es nuevo esto es nuevo esto es nuevo y luego para abajo válgame qué modernismo no pues no pues sí nos trolleó qué bárbaros son no 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 tremendos los de este juego los vikingos aparte de de caninos tremendísimos aparte de caninos chistosos los cero si se la sacaron de la manga y ya regresamos qué graciosos hacernos dar una vuelta ay jole toma te quemas vente papacito vente para acá aquí te estoy esperando mira tómala hachazo hachazo venenoso a ver por acá hay otro respawner creo te quemas te quemas toma 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 por si no por si no te había quedado claro quién manda aquí eh oh fantasma ay uy ¿qué es eso? no sé pero dice que es un fantasma ¿qué hacemos? no sé ¿qué hacemos de Braille? ¿se quemarán los fantasmas? no sé pero a ver a ver no le tengo miedo no le tengo miedo si se queman los mendigos fantasmas de Braille si se queman los muy los muy higos bloqueadísimo bloqueadísimo no, no, no nos hacen los mandados los fantasmas de Braille los mandados somos fuertes de Braille somos fuertes no sé cómo me mataron hace rato pero somos fuertes monedas de oro monedas de oro perlitas de ámbar más monedas de oro más corazones sigue diciendo lo del lo del sabio sí sí, sí, sí te digo que todas las mazmorras conducen al sabio de los seis caminos de Braille todas ya acabo sí, pues ya es todo ya nada más nos queda llevarnos las setas amarillas pues ya ya que estamos aquí tenemos ya los materiales para poder construir el siguiente portal a ver según yo en los cofres hay ojos azules aquí hay otros ya con estos uy y hay estaño hay estaño de Braille aquí vas a hacer el portal sí, sí, sí yo creo que sí lo voy a hacer aquí lo voy a hacer ahí ya, ahí está ya ingue su de Braille le voy a poner el mismo nombre bosque N conectar ay, jódelo de pronto ay a ver de Braille a ver pásale de Braille y si sobrevives me dices un objeto te impide teletransportarte pero qué a ver aquí hay un tronco igual y es eso ah, ¿sabes qué? el cobre el cobre no nos va a dejar teletransportar mira acércate al cobre y tiene tiene un ojito arriba mena de cobre no se puede yo sí pude o sea ay, no te puedes teletransportar con oh no 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 hijos de la pelona de Braille si se pasaron de listos es que es que tiene sentido si no imagínate voy a estar este moviendo ahora resulta que el cobre no se puede no qué estafa de Braille necesito clavos de bronce 10 necesito madera banco de trabajo ok tienes madera si no para yo puedo quiero ver quiero ver de Braille quiero ver de Braille quiero ver voy a hacer tu burrito de carga de Braille a ver cuánto cuánto tiene de a ver aquí la cosa es esta sí se puede teletransportar veamos 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 se quedó la carreta no me digas aquí está la carreta no a ver a ver a ver a ver aquí una cosa importante de Braille recuerdas que podemos se supone que podemos domesticar chanchos crees que podamos usar un puerquito como puerquito de carga tal vez y que él jale la carretilla oh si eso se puede de Braille me voy a me va a encantar este juego si eso se puede hacer me va a gustar mucho este juego a ver voy a hacer una cosa aquí abrir inventario le voy a echar esta madera oye 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 de Braille que paso que paso oye oye a ver me acabo de encontrar aquí un roble déjale doy a ese roble ay se ve bien bonito de Braille los acomoda en cajitas ah si si acomoda cajitas en la carreta esta divertido esto de la carreta me divierto haciendo burrito de carga de Braille esta divertido llevo ahí dos cajitas una con madera normal y otra con madera noble déjame voy a deshacer de los changos que están aquí porque además de burrito de carga soy guardaespaldas exiliano toma un puñetazo en toda la cara a ver si aprendes a respetar a tus mayores de dos estrellas si como no dos estrellas mis nalgas dos estrellas mis nalgas señor me gusta el portal me gusta mucho el portal de Braille oh no manches de Braille estás picando una cantidad de cobre asqueroso impresionante sabes que mientras tú estás con el cobre yo voy a ir por estaño yo voy a ir por estaño aprovechando ya que estamos en eso somos no hombre el mejor equipo del universo los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas ay desgraciados te cayeron te cayeron de Braille te cayó la ley son un buen primo son un buen voy 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 regreso 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 protege el portal de Braille que no se acerquen al portal que no se acerquen al portal son dos verdes y son un puño de azulitos que fe ya voy híjole me acabo de encontrar con uno rojo de garrote no me vengas me acabo de encontrar con uno rojo de garrote de Braille permíteme tantito oh su máquina oh manches te mataron no pero no te has matado ¿verdad? te juro que me venían siguiendo dos verdes de los que curan voy 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 para contigo voy para contigo me están zapeando es tonto es tonto lo tengo lo tengo medido lo tengo medido puta eso no fue de Braille si es cierto se pasaron de asquerosos me pasaron de lanza ahí estoy dándoles ahí estoy dándoles poco a poquito pero ahí estoy dándoles así como están de juntitos pues ya no le fallo tanto ah que nena me me culo por acá y no están los curadores pero creo que tenemos que hacerle primero a los curadores porque si no venga estoy haciendo acá unos parries bien ricos y deliciosos el grandote ya va a pelar ya nada más que no me estorben estos flechazos y lo mato me están zapeando poco a poquito poco a poquito me van bajando un buen de vida entre todos listo ya me reventé aquí a dos ya solo queda ese de Braille te ayudo te ayudo tómalas te ayudo de Braille te ayudo tómalas listo se peló y lo logramos de Braille somos unos pidoficionades regresaría a mis labores de estaño ah ya tienes unas ya tienes unas en tu cofre vi que ya tenías unas de esas semillas milenarias yo tampoco sé para qué son pero deben ser para sembrar alguna planta que nos cura o yo qué sé algo así debe ser no manches si se pasaron de asquerosos era un ejército completo de estos changos me lo juro por eso a mí me están si los vi si los vi de pronto se juntaron los tuyos con los míos y esto se convirtió en un caos total de por sí a mí me iban persiguiendo cinco y luego llegan los diez que venían contigo pues valió caca me acabo de encontrar un troll de Braille no me digas te voy a ayudar ay no te trabes cosa y ya me vio ya me vio no 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 ay no me pasó rozando me pasó rozando me pasó rozando con un mendigo tronco no ya me hizo caca ya me hizo caca ya me hizo caca ya me hizo caca de Braille de Braille me voy me voy me voy me voy ya creo que ya me le alejé un poquito ya me le alejé un poquito estoy a salvo de Braille por ahora estoy a salvo lo estoy atacando reparo mis cosas reparo mis cosas lo estoy atacando lo estoy atacando despacito no no te caigas mono lo estoy atacando lo estoy atacando lo tengo ahí en la mira le disparo le di venga ya le bajé como un octavito de vida ya lo vi ya lo vi ya lo vi estoy contigo no pero no lo lleves no te hagas a la casa uy casi me mata casi me mata de Braille casi me mata hay uno atrás de mi yo ni encuentro uy híjole va el tronco para allá de Braille ya lo vi ya lo vi dejó de perseguirme el muy infeliz dejó de perseguirme y ahora va para allá sabes lo malo que cura está curando al primo encárgate del chamán por favor encárgate del chamán es que me va persiguiendo uno rojo de los de garrote oh le di le di uno le di uno al mendigo chamán oh 197 de daño venga ¿dónde le diste para saber? ¿eh? ¿dónde le diste para saber? no 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 creo que tú le diste o se dio el mismo con el tronco o no sé ay bonita fregadera se me acabaron las flechas no puede ser solamente puedo ver pues si vale y le das por detroit si ves que me va a golpear a mil le das uno por detroit y ya es el que me iba persiguiendo hace rato le aventé mi lanza y ya no sé dónde quedó porque le di ya se murió venga ¿no te encontraste mi lanza por ahí? de verdad que solía aquí está una pero no sé creo que es la mía ok me soltó mucho oro mucho oro me soltó ¿oro? sí oro míralo 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 a ver ya este ya me lo reviento yo acá y sí la aventura continúa amigos míos por aquí se va a quedar este episodio del día de hoy espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like en la parte de abajo si no te has suscrito te recomiendo muchísimo que te suscribas para que no te pierdas los nuevos videos que se van subiendo al canal activa la campana de las notificaciones y sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción muchas gracias a todos por ver este episodio yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima ¡Chao! es que ¿sabes qué? creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en el día literalmente porque ya vimos que en la noche que nos vemos en el día que nos vemos en el día que nos vemos en el día